¿Qué premio querés ganar? Eh, tablet. Una tablet. La primera pregunta para vos es... ¿Cuántos son los días de la semana? 7. Perfecto, preguntas bien fáciles. ¿De qué color es el obelisco? Blanco. Sí, claro. ¿Qué comida típica en Argentina se hace sobre la parrilla? Asado. Preguntas fáciles. ¿Cómo son las hojas de carpeta que se usan para matemáticas? Cuadriculadas. Claro, correcto. ¿Qué equipo de fútbol tiene la camiseta azul y oro, azul y amarillo? Boca. Preguntas fáciles. ¿Qué fruto suele caer de las palmeras? Ay, la banana. ¡Ah! Plátano. No, el coco. Coco. Ay, ay, ay. El coco. Viste que está la idea de las bananas, pero es el coco. Es verdad, sí. El coco. Pará, ¿cuántas pegó? 5 preguntas. 5 preguntas fáciles. Preparado ahora él. A ver, si la superaste, llevas vos el premio. ¿Qué premio querés? El notebook. Una notebook. La primera pregunta fácil para vos es... ¿Con qué? ¿Con qué le pegan los jugadores de tenis a la pelota? Laqueta. ¡Claro! ¿Qué era el Titanic? Un barco. Preguntas fáciles. Preguntas pavas. ¿Cuál es el nombre del futbolista Messi? Lionel Messi. ¿Qué objeto se usa para guardar útiles escolares? Artuchera. Preguntas fáciles. ¿Cuántos lados tiene un octógono? Ocho. Perfecto. Ah, pará el tiempo. Se me rió mal, ¿eh? Un poquito. Poné la repe. No me haces. No, me pegaste una bardeada grosa. No, se tentó. Estamos en la tele. Esto me hizo como... Es que pedazo de dolor, güey. Además, yo estaba, viste... Y de verdad que estuve... Mirá, poné lo que me pasó recién. A ver, a ver. Ocho. Perfecto. Ah, pará, pará el tiempo. Claro, ve lo que me hizo, ¿no? Pero además, perfecto me la mandó. Porque mirá, poné de nuevo. Poné de nuevo. Es más, dámelo en un DVD. Ah, no, me quedé recaliente. Me recuerdo. Mirá, poné de nuevo. Mirá. Mirá lo que me hizo. Mirá, poné. Muy bien. ¿Cuántos lados tiene un octógono? Un octógono, perdón. Ocho. Perfecto. Pará, pará el tiempo. Bueno, está bien. Va en 26 segundos. Uno menos, porque yo le hice parar el tiempo. La pregunta para vos es, ¿cómo se llama? El oso blanco que vive en el polo norte. Oso polar. Pregunta fácil es. Claro, ¿cómo se dice hola en inglés? Hello. Claro, correcto. Bien pegado al micrófono. ¿Cómo se llaman las cuerdas que nos permiten hablar? Cuarta vocales. Pregunta fácil es. ¿Alrededor de qué gran estrella gira la Tierra? El sol. Correcto. ¿Cuál es el opuesto a cóncavo? ¿Cóncavo y? Ay, la puta. Sí, no, no digas. Esa no es. No. Es el cóncavo y. El cóncavo y con. 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 Con verso. Sí, correcto. ¿A qué le teme una persona que sufre de aracnofobia? Araños. Sí. Pregunta fácil es. ¿En qué país nació la cantante y animadora Yusha? En Brasil. Correcto. ¿Cómo se llama el delantal blanco que usan los estudiantes? Guardapolos. Pregunta fácil es. ¿Qué significa la sigla del partido político PJ? Partido Judicialista. No, ¿cómo? De nuevo, ¿Jus? Justicialista. Sí, correcto. ¿Quién es el marido de Katerin Fulop? Sí, ¿quién? Vos. ¿Eh? Sí, el marido de Katerin Fulop. Ahí lo tengo y no me sale. Es la última, ¿eh? Sí. Es la última. ¿Cómo te llamás, Ale? ¿Y yo, Guido? ¿Vos? No. Ah. Ay, ¿cómo se llama? Sí, ¿qué es el hermano de Gabriela? El Sabatini. Claro, ¿y el nombre? Sabatini, el nombre. Hasta ahí. El OVA. Pero pará, 14, ¿eh? Se está llevando la notebook. A ver si lo superan. No, no, no. Hasta el momento venís ganando, te tienen que superar 14. Te tienen que superar 14. Preparada. Lista, bien pegada al micrófono. Bien pegada. ¿Estás de novia? Sí. ¿Cómo te llamás? Alejandra. ¿Hace cuánto tiempo que estás de novia? Hace 4 o 5 años. ¿Y cómo se llama él? Jonathan. ¿Y qué es lo que más te gusta de él físicamente? Sus ojos. ¿Y qué es lo que más te gusta de él, de su carácter? La bondad. Ay, está hasta las manos. La primera pregunta para vos es, ¿cuánto es 250 menos 150? 100. Correcto. ¿Qué prócer creó la bandera argentina? ¿La bandera la creó? Belgrano. ¿Sí? Preguntas fáciles. Bien fáciles. ¿Cuántos arcos en total tiene una cancha de fútbol? Dos. ¿Cómo se llama el famoso pato Disney? Pato de Disney. Donald. Preguntas fáciles. Correcto. ¿Para coser una prenda rota se usa hilo y qué? Aguja. Claro. ¿Qué nombre tiene el vello que crece en la cara de los hombres? Barba.